...completo instrucciones de nuestro mayor general Néstor Luis Reverol Torres y en el marco de la Gran Misión Atuario de Venezuela y en el séptimo vértice de la Gran Misión Justicia Socialista nos encontramos el día de hoy en el Aeropuerto Internacional de Maiketía preparándonos a comenzar un taller de trata de personas, de investigación de estos delitos como parte de la formación de la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo que tiene la República Bolivariana de Venezuela como política pública. En este caso, el delito de trata de personas, un fenómeno delictivo global al cual estamos abordando estamos capacitando a más de 30 funcionarios de la Policía Aeropuerto Internacional, a la Guardia Nacional Bolivariana a la Policía Nacional Migratoria, acompañándonos en el Ministerio Público con el objeto de darle las herramientas y darle todo ese bagaje de conocimientos que le permitan tener investigaciones claras, concisas, precisas con todos los elementos necesarios en la calificación del delito de trata de personas para así combatir de manera frontal y definitiva este delito.